No han venido a retirar el poste ni nada, lo de la luz no han venido ni nada a retirarlo, no nos han dicho nada, no sabemos y eso es un peligro ahí. Sí señor, al raíz del fuego el poste se inclinó a ese lado y desde ahí el poste quedó así. Pues por el momento no nos han dicho nada ni tampoco han venido a solucionar el problema, no sabemos por qué. Sí, correctamente, entonces pedimos también que por favor vengan y nos puedan colaborar con la solución del poste. Correctamente, o poner sí una cinta para que nadie pueda ingresar allá porque es un peligro para la gente.